La madrugada de hoy se registró una fuga de combustible en una toma clandestina en la colonia San Primitivo, en Tlahuelilpan, en Hidalgo, cerca de donde se presentó la explosión en enero del 2019. Debido al olor a combustible, familias cercanas fueron desalojadas. A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que la fuga ya fue controlada por personal de Pemex y Protección Civil.